La chucha La chucha Chaf, 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 chaf Agregado Agregado Otija Buen agregado Otija Mamarela 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 Mándale un saludo para el Maico Liu Un saludo para el Maico Liu Un saludo para el Maico Liu Otija Otija Y para la chucha ¿Cómo es el otro? Y para el show Agregado Buen agregado Y me mantiene el ejercicio Mamarela Veterano Y para el show Mamarela Mamarela ¿Por qué no le dan la pensión lo del BPS? Bueno, a mí ya me lo dieron porque a los 19 años ya tenía que estar cobrando Como no sabía que lo pagaban, no pagaban No sabía que cobran por la enfermedad La hice a los 30 y pico y por primera vez me lo he negado Mamarela Mamarela Este, ¿y ahora cuál es la aclaración que le dan del BPS del último llamado? Bueno, y ahora tengo que ir a Mercedes a hablar con el abogado de juicio A ver si me muero papeles para cobrar la pensión La chocha Ay, todo maluco, es más tranquilo La chocha Y la chocha te la durmié hasta ahora ¡Gracias! Gracias, gracias! Gracias.